Y decime por qué Te vas con él Y decime por qué Te vas con él A un lado todo pa' que vuelva Necesito shit Abogado entre ruedas Y decime por qué Te vas con él A un lado todo pa' que vuelva Necesito shit Abogado entre ruedas Nena no le hago caso a todos Sigo insistiendo ya ni lloro Para desahogarme un par de coros Por vos, todo por vos Nena ya ni lloro si tengo un par de dos Limpio como cloro, mami always of girls Sigo revoleando pero nadie se enteró Sigo revoleando pero nadie se enteró Y sigo pensando que puedo comprar amor No sé demostrarlo y me hace sentir peor No quiero bajar Me siento mejor Sigo revoleando pero nadie se enteró Y sigo pensando que puedo comprar amor No sé demostrarlo y me hace sentir peor No quiero bajar Me siento mejor No bajó ni con hachis Los pulmones color gris Cada día como menos la comida me la salto Necesito ibuprofeno Me duele pensarte tanto Te devolver Te quiero ver Pero antes necesito que Me digas por qué Y decime por qué Vos te vas con él A un lado todo pa' que vuelva Necesito jet Ahogado entre ruedas Y decime por qué Vos te vas con él A un lado todo pa' que vuelva Necesito jet Ahogado entre ruedas Ah 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 Gracias por ver el video.